Grupo de Oro Presenta Bueno, lo que pasa es que estuvimos trabajando en esto del grupo Estábamos tratando de poner, sobre todo las canciones viejitas que teníamos Y montar nuevo material en el disco que estamos trabajando en este momento No hemos dejado, bueno, fuera de los escenarios Sí, a lo mejor el último que publicamos fue en el 2010 9, creo que, no me acuerdo 2010, y se llamó Desde la Isla del Olvido, el último disco Era un disco conceptual, más o menos trabajándolo Sobre base de canciones, igual canción de autor, pero con la guitarra Y bueno, estamos ahorita trabajándole a esto que hemos estado Buscando con la banda Ahora, yo creo que vamos a presentar un poquito de ese material histórico Ahí que tenemos desde las primeras grabaciones Hasta lo más reciente, que también estamos ahora en este momento Pues en medio de unas sesiones ahí de grabación Expresó que es un gusto para él visitar Morelia Por ser una ciudad en donde siempre encuentra artistas A mí me da mucho gusto venir aquí a Morelia Como cada vez que vuelvo Siempre he encontrado un público atento Y además, no solo un público Sino también muchos autores que escriben canciones Me parece que es una ciudad en donde siempre encuentro artistas Los temas en los que normalmente suele inspirarse el cantautor mexicano Son el amor, el humor, las vivencias y la sociedad Pero básicamente lo que le pasa o quisiera que le pasara Lo que ve que sucede, lo que le conmueve, emociona y sueña Trata de plasmarlo en sus canciones Bueno, pues he trabajado sobre cuatro temas principalmente El amor, el humor, lo existencial y lo social También un asunto social, trabajos sociales que tenemos Y vivencial Pero básicamente lo que me pasa, lo que quisiera que me pasara Lo que veo que sucede, lo que me conmueve, lo que me emociona Lo que sueña uno, yo creo que cualquier trabajo puede O cualquier idea puede ser objeto de una canción Es finalmente lo que se está intentando canciones Retratar nuestro tiempo De la manera como lo han hecho los autores También que pues tanto hemos cantado en otros momentos José Alfredo, Agustín Lara, Chava Flores, tantos autores Con información de Atsiri Macías, Agencia Cuadratín